Yo soy María de Buenos Aires De Buenos Aires, María, no ven, ¿quién soy yo? María, tango, María de la Raval, María, noche, María, pasión fatal María del amor, de Buenos Aires, soy yo Yo soy María de Buenos Aires Si en este barrio la gente pregunta, ¿quién soy? Y pronto voy bien, lo sabrán Las hembras que me envidiarán Y cada macho a mis pies Como un ratón en mi trampa de caer Yo soy María de Buenos Aires Soy la más bruja cantando y amando también Si el bando avión me provoca, ¿quién hará, tatá? Te muerdo fuerte la boca, ¿quién hará, tatá? Con diez espasmos en flor que yo tengo en mi ser Siempre me digo Dale, María Cuando un misterio me viene trepando la voz Y canto un canto que jamás nadie cantó Y sueño, 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 que nadie jamás soñó Porque mañana es hoy, por el ayer después ¡Ché! Yo soy María de Buenos Aires De Buenos Aires, María, yo soy mi ciudad Lá, 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 lá La 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 la, la 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 la... Yo soy María de Buenos Aires. De Buenos Aires, María, yo soy mi ciudad. María Tambo, María de Narrabal, María Noche, María Pasión Total María del Amor, de Buenos Aires, sí señor, soy yo